Loca, loca, te volviste loca, disparaste frente a mí que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada y entonces la emoción confirma el sentimiento Loca, 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 te volviste loca que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada y entonces la emoción confirma el sentimiento mala suerte en el amor y buena suerte en el juego y se ha guinado para que vivir, como hay que soñar y que vivirlo te vuelvo a dar la gracia, te vuelvo a dar la gracia Oh, no, 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 no. Mala suerte en el amor y buena suerte en el juego Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar hay que vivirlo Me vuelva a dar la gracia, me vuelva a dar la gracia Lo que hay que vivir, lo que hay que vivir Me volviste lo que quitarás de frente a mí Me estaré enamorado sumando sin decirme nada Y entonces la emoción confirma el sentimiento Mala suerte en el amor y buena suerte en el juego Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar hay que vivirlo Me vuelva a dar la gracia, me vuelva a dar la gracia Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que vivir, lo que hay que vivir Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que vivir, lo que hay que vivir No, 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 no